Una moneda tiré yo al agua Y mi deseo se enamoraba Una moneda tiré yo al agua Y mi deseo se enamoraba Y cuando salga la luna nueva la desacabada Se encienden los corazones con la candela La música suena crítica El amor me lleva crítica Y te muerde los labios con el sabor Porque la más De corazón Un día te quiero Y mi deseo se enamoraba Y mi deseo se enamoraba La música suena crítica Y mi deseo se enamoraba Y mi deseo se enamoraba Y mi deseo se enamoraba Una moneda tiré yo al agua Y mi deseo se enamoraba Una moneda tiré yo al agua Y mi deseo se enamoraba Y mi deseo se enamoraba Y mi deseo se enamoraba Una moneda tiré yo al agua Una moneda tiré yo al agua Y mi deseo se enamoraba Una moneda tiré yo al agua Y mi deseo se enamoraba Y mi deseo se enamoraba Una moneda tiré yo al agua Y mi deseo se enamoraba